a mi me va a gustar el sapo este pero yo que le esta diciendo que si que esta diciendo que si es hombre amate amate no coja rabia no coja rabia amor no coja rabia ah tia aqui tu eres mi amor ahora mi mario no me lo quite eh pero no me estas señalando no señales a mi novia espérate hey que tal mi gente yo soy Pochito Mori y el de hoy estoy con Alfredo Rez pero vamos con el video de matrimonio asi que empecemos hermanito que carrerita que dígame hermano hermano no espérate que estoy nervioso hermano es que voy a pedirle matrimonio a mi novia estoy como asustadito porque es la primera vez que voy a pedirle matrimonio yo como tengo la chacara suda tengo la chacara suda pero de nervios entonces yo quiero como que practicar porque es la primera vez que te voy a pedir matrimonio entonces voy a practicar contigo ok y que que me ve caray que no hermano es un favor hermano osea tu entiendes tu eres hombre yo soy hombre entonces tu estas casado tu estas casado nada bueno imagínate osea somos dos no tenemos experiencia yo no tengo experiencia estoy un poquito asustadito hermano mira yo voy a decirle asi amor mio que esperate yo lo asi amor mio yo te amo mucho eres mi palomita consentida te quieres casar conmigo mi amor te quieres casar como asi amor si tambien mi marido tu estas rompiendo el matrimonio estas dañando el hogar estas dañando el hogar amor amor estoy practicando yo no soy amor tuyo te saque de mi corazón ya estoy practicando mi marido tu me lo vas a hacer ay que dime ay que ay que estoy practicando estoy practicando con este sapo parado mira como estoy ay pero ay como asi que esta pa parado que vale a mi no me gusta el bolillo quemado ese que oye que te satisface bien a ti como tu te vas a quedar con la bondiga con pata esta no 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 me dejes que me toque a mi no me gustan los bocachicos que me va a creer este a mi marido me lo respeta si tu estas asfixiado busca otra mujer dile algo mira te voy a explicar yo estoy practicando como voy a pedir matrimonio yo estoy practicando como voy a pedir matrimonio a mi me va a gustar el sapo este al revés pero yo que le esta diciendo que si que esta diciendo que si no no coja rabia no coja rabia a ti tu eres mi amor ahora mi marido no me lo quite no señales a mi novia ay ay no es una broma es una broma es una broma es una broma hermano y es la cabra es una broma es una broma hermanito una preguntita hermanito esta es la iglesia aquí de turbaco esta es la iglesia aquí en la plaza principal estoy bien porque me voy a casar, le voy a pedir matrimonio a mi novia entonces estoy nervioso ya tengo las nalgas sudas pero no, pero de nervio ah ok, ok de nervio hermano, o sea, tú te has casado no, no, no me he casado hermano hermano, como yo le pido matrimonio a ella no sé, porque tú te le pones de rodillas de rodillas, sí, hermano esta es tan bonita, será que le puedo decir mi amor linda mi contrabando de pecueca mi hedion, eres la hedion de entre todas las mujeres le estás pidiendo matrimonio a ella le estás pidiendo matrimonio a ella tú que no respetan mi relación tú que no respetan mi relación tú que no respetan, Alfredo espérate, espérate las burginas y tú vienes me vas a quitar con los pitufos no, 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 amor a mí no me gustan los pitufos yo esperando en la rutina a mí no me gustan los narizos no les vas a encontrar respetan, respetan, respetan respetan a mi marido respetan a mi marido el padre a mí me estaba pidiendo un favor sí, calma, sí porque tienes que ponerte en eso no, 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 no yo vi que tú dijiste que sí porque yo escucho desde el ego mira, mira el tereo mi hedionda, mi hedionda mi hedionda, mi hedionda mi hedionda, yo estaba practicando con él ¿yo estaba preducción o no? claro, claro pero estaba practicando el que no, sí, yo también me quiero casar contigo esta vaina que no, 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 el padre estaba diciendo no, no, no tú te quieres casar con nosotros no, 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 qué, que no se le ocurre hermano es que respete, es que respete es que respete nuestra relación si, 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 no, no, no no respete, hermano tú eres que tienes que respetar aquí usted, hermano tú eres que tienes que respetar vale, 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 está rodeándose ahí ¿qué está? y tú agarragándole la mano que iba a recibirme anillo a mí no me gustan me está pidiendo un favor me ponen como de igual manera es una broma en familia esto fue todo por hoy si te gustó comenta comparte nos vemos en la próxima tú sabes a los millones pero yo estoy bien pelado millones 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 y yo estoy pelado